Pero voy a hacer su lujo No sé, usa cualquier parte de arriba de la casa si quieres Ya ves que arriba hay mucho espacio Por cierto ya hice la puerta al Nether, ya está lista Bueno, mientras... Y ya está lista Conocerlo a laja En suave a laja ¡Gracias! Unas pinches vacas se salió Ok, ya tengo mi lugar Va a falta ir al... 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 al nether Y conseguir las varitas del ley Ándale, así Quítate pinche vaca Ahí está Vamos a comer lechito Uy Oye, es que anda otra ¿Qué onda? Quiere comer en el jardín Quiere comer ¿Qué onda? ¿Vamos al nerd una vez? ¿Sí? Ok Bueno, voy a dejar todo lo que traigo aquí No me mueve a llevar las espadas Picos y así Picos y así Voy a dejar aquí todo esto Que nos traigo no despacio Que nos traigo no despacio A ver esto lo dejo Esto Esto, 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 esto ¿Yo es un mesero Sí Aquí otra vez Ok Una vez me pasó que Me quedé atrapado Me quedé atrapado en el nether Porque hay unas cosas que Te tiran bolas de fuego Y te destruyen el portal Ah Es cierto No te lo explico Pero te lo Te lo apago Ok A ver Ehm Bueno, esto aquí Esto lo vamos para acá Esto lo ponemos aquí Esto acá Voy a dejar eso Voy a dejar esto Voy a dejar esto Voy a dejar Esto Wow, vale, vale Ok Bueno, ya estoy listo Sabías que puedes usar la Los cubos de Con los que agarras El agua Si Puedes agarrar el agua Oh, es cierto Si Lo pueden meter al El agua Cierto, es cierto Dejame agarrar unos cubos entonces Me está con esas No No El agua No No Supe no en español no está en español por la consola no se pone solo por la consola le hice muy acá el asunto pinche araña pues vamos no aquí en el playstation 3 nunca ha entrado al nether así que no sé que vamos venga oh oye kipa donde jajaja por palabra a ver pégale un salto no tenemos kipa arriba si arriba pica arriba pica paquete hay que cuidao a ver no hay que picar directamente pa alrededor pica 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 no yo voy dentro de ti pica si te mueres me muero yo jajaja oh eso parece película de terror te pone en el ambiente bien macabro macabro el lado musquete si e 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 si pero aqui tenemos que encontrar un medio castillo oh si, si me acuerdo del castillo y ahi podemos agarrar el ladrillo ese rojo ahi estan todos ahi los spawn de de los plays si que hay, ahi hay como unos pig pig metas o así unos que? unos pig net que parecen zombies de ah si, si, si si me acuerdo de ellos a eso si le esperas eso no hace nada pero si le esperas ahí ya sale nos asustes de que ahí viene la lava y ya sí oh, esta prendido Hay que parar de perdernos, voy a poner, ah no están disparando Oh, 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 que paso? Que me están disparando Ah, me estoy muriendo ¿Tienes comida? Eh, si, ¿quieres? Si Ahí te va Ay, espérate El auto guardado Ok, ahí te va Ahí tienes Ahí te vas Aquí puedes jugar, ¿es bolo con estas cosas? ¿Como no? Uh Ah, es que ese, el fantasma este, el cuadrado, ¿no? Si Oh, si, ya lo vi Te da un trofeo, si, si lo matas con las bolas de fuego que te tiras Si Y como tienes que matarla Como quieras, le puedes dar flechazos o Cada vez que te, te tiras esas bolas de fuego, cuando te vas a pegar la bola de fuego Le, le pegas a la bola que uno, con la espada Y te lo regresas ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Ahorita me perdiste Subí ¿Por dónde subiste? Por la derecha Ah, ok, ya, ya, ya te vi Creo que aquí está el pumpulín dando lata ahora Ah Y estaba dormido el diesel flojo Jajaja A ver, bueno Tenemos una máquina Este, este se quedó atorado ahí, pero espera, espera, espera Espérame, porque no llego todavía contigo Ok, ya Oh, ya lo vi ¿Podemos llegar hasta ahí? ¿Dónde está él? Si Ajá Si, se quedó para, por... Para matarlo Si, matarlo Nunca lo he matado A uno Uy, para ir a cuando te tire las bolas de fuego O no lo mates todavía Ay Lo has puesto en creativo, eh, hijo No Ah Ah ¿Lo maté? Sí Sí Ah Ah Sí Oh, sí Devolver el remitente ese Sí, el señor Jajaja Jajaja Ah, está más difícil regresar, eh Jajaja Creo que sí Bueno, nos podemos llevar esto, verdad Algo nos puede servir Creo que estamos... Algo... Algo nos puede servir Oh, sí Justo No No A No 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 Bueno... ¿Bajamos? Sí Ah, ok, ya vi que estás haciendo algo Estamos con las plataformas arriba No llega hasta abajo de la cosa extraña Ay, ahí está otro Ay, qué febrito A ver, este medio O era medio... Lo hice llorar ¿Qué es eso? No, no, güey No, eso que salta ¿Qué? Esto de aquí No... No, somos... Es como la... 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 El cuadro verde ese gelatinoso que hay Sí, sí Es... 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 Es el damage me creed En lugar de... Slides Ah, ok Esos son los damage que te hacen Uy, se hace un chiquito No... Sí, sí No... Era un damage me mentir No... Oh... Perdí la espada A ver, aquí traigo Ahí tenemos uno ¿Hacia dónde llevará un castillo? Quiero venir a aquí para al que paga Oh, ahí anda uno de los... ¿Cómo se llaman estos? Los zombies... Ah, ok. Bueno, esto no lo podemos fijar porque estamos en la orilla del... Oh, es cierto. En el... ...o, ah, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Ah, no hay nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal parece? Ahí está, ya lo arreglé Ok, voy para allá contigo Ah, ok, ya regresaste Sí, voy a dejar las casillas Un platón de mismo Sí Voy a tener que Voy a rellenar, bueno, mientras que está ahí Voy a rellenar Está medio culero esto Ay, lo arreglo guardado Bueno, yo del Nether traje una bola de... ¿De qué? Crema de magna esa Sí, magna crema Y pues, la piedra esa amarilla ¿Dónde es lo que traje? Ok Ahí está en el cofre nuevo El fruto no le importa Está medio culero Me da un poquito ¿Cómo cerrar? Ok Mmm Jajajaj ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Siempre estás en el No le das No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!